¿Y qué cosas te dan miedo? No tengo miedo, tengo amor. El miedo es la antítesis del amor. No puede haber miedo... El miedo y el amor no pueden convivir. Porque si hay miedo no entra el amor. El amor es valentía. Por amor la hembra pare. Que no es poca cosa. Fijate lo que es el amor. ¿Por qué creo tanto en la mujer, por ejemplo, viéndola a ella? En los últimos 3.000 años los hombres hemos hecho más de 5.000 guerras. Como si la tarea del hombre fuera matar a su hermano. No. La respuesta a esa matanza inútil que dio la mujer fue seguir dando vida. Por eso estamos acá. Los hombres matamos, la mujer está en vida. Entonces eso es amor. Nosotros somos jardineros, ellas son el jardín. Por eso van a tener el poder. Y cuando tengan el poder la sociedad va a ser más humana.